Este jueves autoridades de Iquique habilitaron una nueva pista de desplazamiento para la franja horaria deportiva Eligio y Virzano. La iniciativa, gestionada por la Seremia del Deporte, prohíbe la circulación de vehículos en ciertos tramos de la avenida Arturo Prat de 5 a 9 de la mañana, buscando ampliar el espacio de movilidad para los deportistas. Hoy día nos encontramos en la avenida Arturo Prat con Héroes de la Concepción, donde se ha cerrado la calle para dar más espacio a la actividad física y el deporte. Hemos cerrado la franja horaria Eligio y Virzano desde Héroes de la Concepción hasta Chipana. Esta medida no estuvo exenta de críticas por parte de algunos usuarios, quienes se manifestaron a través de redes sociales. De igual forma, el candidato alcalde, Matías Ramírez, compartió su visión respecto al tema. El segundo, ya poderosamente la atención, es que no se haya evaluado otro espacio por parte de la autoridad. Y eso yo creo que da cuenta también de que Iquique se ha construido de manera desigual para distintos sectores. ¿Por qué no se abrió La Tirana? ¿Por qué no se abrió Salvador Allende? ¿Por qué no se abrió Héroes de la Concepción? En definitiva, hay otras arterias donde existen también residencias familiares. El exconcejal además agregó que la medida llegó tarde. Tarde ya, en cuanto a su implementación, esto se debería haber generado apenas se abrió esta franja deportiva. Y la atención finalmente al flujo que tiene durante el fin de semana, donde efectivamente el espacio muchas veces se hace estrecho. Para cerrar, es importante mencionar que autoridades nacionales anunciaron recientemente la ampliación de la franja horaria deportiva, la cual será de 5 a 9 de la mañana durante la semana y de 5 a 10 los fines de semana.